Mencionar los hitos de un grande de nuestra música del litoral no hará justicia, sin duda, con todo lo que tiene que ver con su música. Inclusive aquí está Antonio, aquel reconocido por esa famosa técnica de tocar los bajos de ese acordeón con las dos manos y también hacerlo en el teclado. Esa famosa técnica que lo ha hecho famoso también a él en diferentes momentos de su vida y que hoy lo encuentra disfrutando de esta gran consagración. Por eso va a ser un placer en este cierre de los festejos de los 135 años traer la música litoral, el chamamé grande de nuestra querida Argentina. Faro cultural del litoral, cuya lucha mamésera enseñó el camino de una tradición inmortal. Un alma litoralénea de rafaelina tradición. Su estampa grabada en el tiempo es vigilia y baluarte en andas de un profundo sentimiento. La herencia de la sangre que enciende el sentido cantar de todo un pueblo. El payé que se lleva en el alma y hoy retoza en tu acordeón chamamecero. Lucas González te dice bienvenido Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero Buenas noches Lucas González Buenas noches familia Buenas noches Entre Ríos Que se venga el Zapucay Zapucay Mujeres Canta, canta Gallo Negro Canta, can, canta Gallito Arriba de las palmas Canta, can, canta Gallito Gallito de madrugada Canta, can, canta Gallito Gallito de madrugada Canta, can, canta Gallito Despierta mi vela amada Canta, canta Dile que al alma Regresa de a su morada Canta, can, canta Gallito Gallito de madrugada Antes que canten los gallos Compartiré sus salvadas Gallito de madrugada Que está velando sus sueños Despierta, dile al oído Que soy el único dueño Gallito de madrugada Que está velando sus sueños Despierta, dile al oído Que soy el único dueño Arriba Vamos de arriba a las palmas Mucha alegría Mucha alegría Canta, can, canta Gallito Negrón gallo enamorado Y la cachinita blanca Miraba pa'l otro lado Canta, can, canta Gallito Negrón gallo enamorado Y la cachinita blanca Miraba pa'l otro lado El gallo negro muy gallo Los iba a chicar por eso De cuando se descuidó Le encarcó en el pico un beso El gallo negro muy gallo Los iba a chicar por eso De cuando se descuidó Le encarcó en el pico un beso Como suena tu acordeón Compadre Miguel Figueroa A ver esa guitarra ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El canto mío. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, González! ¡Póngale un zapuco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver ese zapuco! ¡A ver ese zapuco! ¡Arriba! ¡A ver ese zapuco! ¡A ver ese acordeón! 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 ¡Ay, mujeres! ¡A ver ese acordeón! 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 Así llegaste a mi vida, jurando mis heridas con tus caricias Y me diste una razón, de quedarme ciegamente aquí contigo Y de la mano que tomé, juré amarte hasta el final Que jamás te iba a dejar, pero ya no estás Y te encontré como una flor, radiante de un jardín viejo el verano Y que cambiábamos la vida eternamente convencidos de la mano Pero el destino no fue así, alejándote de mí Y hoy te extraño Cuántas veces me decías, nunca bebé, que sabor mío yo te amo Ahí va Ahora se pone lindo, Luca González, querido Para todas las mujeres enamoradas Para todas, para todas Ahí va Y me diste una razón, de quedarme ciegamente aquí contigo Y de la mano que tomé, juré amarte hasta el final Que jamás te iba a dejar, pero ya no estás Y te encontré como una flor, radiante de un jardín viejo el verano Y que planeábamos la vida eternamente convencidos de la mano Pero el destino Pero el destino no fue así, alejándote de mí Y hoy te extraño Cuántas veces me decías, nunca me dejes amor mío yo te amo Nunca me dejes amor mío yo te amo Bueno Miguel Figueroa y su conjunto En la noche de Lucas González En la noche de esta provincia linda de Entre Ríos Seguimos entonces Luisito Torres, ¿cómo andamos esta noche en Lucas González? ¡Vamos! Pero bárbaro Víctor Figueroa, che A ver que levanten las manos todos los enamorados, todas las mujeres ¿Cómo la están pasando, gente linda? Muy bien Sí, ¿cómo andamos con el Zapucay acá adelante? A ver a la cuenta de tres vamos a pegarle un Zapucay A ver cómo andamos Uno, dos, tres, Zapucay Esto es Lucas González, Víctor Figueroa Vamos, Chipolón, vamos, Chipolón Vamos, Chipolón A la orilla de un bañado Bien temprano una mañana Observé un pájaro cazando Serpientes, roedores y ranas Voló a media altura Junto a su pichón En las noches descansa en las plantas Lo llaman el chiflón A ver ese Zapucay A ver ese Zapucay Zapatiales, terriano, zapatiales ¡Vamos, Chipolón! 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 ¡Ahí va, qué lindo, compadre! ¡Oh, murones, mis cacheras, vamos! Por quererme divertir, me fui a una bailanta Como redomón que se espanta al ver bultos movedizos Me entreveré con la gente como carne pachorizo Y eso de la madrugada se armó una gran pelotera Como yo no fui a pelear, me elegí la mejor empresa Con murones, mis cacheras ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, oh, 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 compadre! ¿A dónde anda, a dónde anda nuestro amigo Héctor, querido? ¡Arriba, vámonos! ¡Zapuca y mujeres! ¡Zapuca y mujeres! ¡ modification! ¡Zapuca y mujeres! ¡Zapuca y mujeres! ¡Zapuca y mujeres! Un calor desesperante va cubriendo el cielo entero y está rompiendo el silencio la media tarde de enero. Remolinea el viento y la tierra que con fuerza va arrasando, el vacaje va buscando la orilla del alambrado. Los pájaros callan su canto resistiendo aquel peligro y vuelvan hacia los gajos que sostienen a sus nidos. Fuerte viento sur que golpea sin sentido, llevaste mi viejo rancho dejando como testigo un paraje tan sombrío como si fuera castigo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta nomás! ¡Gracias! 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 ¡MIGUEL FIGUEROA! Bueno, muchas gracias por esos aplausos Lucas González Bueno, realmente Una linda Una linda sorpresa También con Lucas González Con esta fiesta De este nuevo aniversario De Lucas González Con toda esta familia de la provincia de Entre Ríos Qué lindo se pone todo esto Junto a la música del litoral De Miguel Figueroa y su conjunto Pero ahora Estamos todos tranquilos Sin nada En la cara, nos conocemos todos Nos vemos todos Pero antes de todo A ver toda esa muchachada De la provincia de Entre Ríos Que levante la mano Todos los que están vacunados Que levante la mano Los que están vacunados Vamos, vamos, vamos Pero no en el brazo Hay muchos también Muy bien Héctor, levanta la mano Héctor, che Sí señor Pero levantemos la mano Todos los muchachos Bueno ¿Qué te parece si cantamos un tema Luisito Torres? Cante usted más, vale Vamos a cantarle con el problema A ver las palmitas Que empiecen A ver, a ver las palmas A ver las palmas Vamos a hacer un tema Éxito de Miguel Figueroa Que se titula Volvé las cabras del monte Para todos ustedes Ahí va, ahí va Chinita Chinita Volvé las cabras del monte Con calma que no fue de luna Que está ladrando el cabrero Seguro que habla algún ploma Chinita Arrena por la de corral Dale agua porque tiene sed Elegí la que está más gordita O acarnarla y hacer de comer Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Tempranito los encerramos Y nos vamos todo al baile Tempranito los encerramos Y nos vamos todo al baile Para los amigos que están Firmando aquí Para ustedes Chinita Traeme todos los cabritos En peligro del zorro maniero Él espera que haya despido Pa' cazarlo, llevarlo y comerlo Chinita Madre hija Solita vivía En un rayito de adobe Luchando junto a los vecinos Pa' que el bañado No lo deje pobre Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Y mañana cuando amanezca Ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan Muy lejos los animales Tempranito los encerramos Y nos vamos todo al baile Tempranito los encerramos Y nos vamos todo al baile Bueno, bueno, bueno Volvé las cabras del monte Ahí está entonces la voz de Luis Torres Esta noche estupenda que tiene Luca González Qué lindo se pone todo esto, maestro Ahí está ¿Cómo andamos Miguel Pigueroa? ¿Cómo andamos Antonio? Ahí está ¿Lo dejamos Antonio? Vamos Antonio Póngale música Otra pareja Otra pareja más Vamos Ahí va Ahí va Ahora se animaron Claro que sí Eso es Vamos todavía en el río Ahí va Ahora hay que abrazarse Hay que abrazarse Ahora hay que besarse Hay que besarse No, entre hombres no Entre hombres no Están bailando Están bailando Están bailando solas las mujeres Allá atrás Ahí va Ahí va Venga, venga Venga a bailar Venga a bailar ¡Venga a bailar etus no man Anda Para eso No estás cansado ¡Gracias! 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 Pero, lindo le han bailado, che. Bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindas parejas, che! Que tenemos esta noche, Luisito Torres. A ver, Antonio, ¿cómo la estamos pasando, che? Vamos a hacer participar al público, Antonio Figueroa. Yo veo, veo los que están sentaditos ya, todos los que están sentaditos. Vamos a levantar las manos todos, todos, pero todo el mundo levantando las manos. A ver, queremos verlos a todos, claro que sí, levantando las manos, poniéndole clima de alegría. A ver si conocen este tema, otro de los éxitos del conjunto. Vamos, las palmas, palmas, palmas. Palmas, 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 eso. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Cantando más fuerte, vamos. Nunca me faltes. A ver cómo cantan ustedes, che. ¿Saben cantar aquí? No escucho nada. Otra vez ustedes. Nunca me faltes. Después, nunca. Después, ¿qué? Nunca me faltes. Nunca me engañes. Que sin tu amor yo no soy nadie. Zapucay, mujeres, zapucay, mujeres. ¡Gracias! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero y que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Te falta el aire Eres la razón Debí insistir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí ¡Todo, todo cantemos! Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin favor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin favor Yo no soy nadie A ver esas palmas de todo Palmas Palmas Ahí va queriendo Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero y que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón Eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí ¡Cantemos todo! ¡Cantemos todo! ¡Vamos! Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin favor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin favor Yo no soy nadie ¡Cantemos todo! Y sigue la alegría ¡Siguen esas palmas! ¡Siguen las palmas del todo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! Bueno Este momento es muy especial para nosotros Vamos a invitarlo a participar a todos los que están presentes Por empezar, quiero que me prendan las luces Prendeme todas las luces A ver, levantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá A ver, Antonio Figueroa, ayúdame A ver, eso Las manos Mucha alegría, mucha alegría Vamos De este lado también De aquel lado Allí detrás Aquí al frente ¿Saben por qué? Porque vamos a subir este hermoso video Para todas las redes sociales del conjunto Así que necesito que vengan más cerquita Que vengan todos los que están bailando Los que están bailando les voy a pedir un segundo de su atención En un solo tema nomás Y después seguimos bailando ¿Qué? ¿Puede ser? A ver, las manos Las manos, de aquí para allá De aquí para allá Las manos Eso A la cuenta de tres Le pegamos Bien fuerte el Shabukai ¿Eh? Uno Dos Tres ¡Shabukai! Uno Dos Dos Tres ¡Shabukai! ¡Shabukai! ¡Mujeres! Vamos a las palmas Palmas, 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 palmas Y ahora Vengan más cerca Que vamos a Vamos a cantar todos Bien cerquita Bien cerquita Venga, venga Nunca me partes Nunca me engañes Que si tu amor Bueno, lo dejamos a ellos solos ustedes Nunca Que si tu amor Saludamos a la cámara que está filmando Todo esto es identificación propia de Miguel Figueroa y su conjunto Esto es los 135 años de Lucas González en la provincia de Entre Ríos Este es 2023 Miguel Figueroa y su conjunto Así es Víctor Figueroa Bueno, vamos a invitar a prender todos los celulares A ver Vamos a saludar todos con los celulares encendidos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más celulares Queremos ver más celulares Arriba todos los celulares, vamos Vamos, 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 vamos Más celulares Todos, todos Enfocando aquí arriba del escenario Y el que no tenga celular puede levantar la suegra Que levante la suegra Que faltan más celulares, Antonio De este lado ¿Qué pasa con los celulares? Que no se prenden, che Bueno, y ahora mover los celulares de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y el que no tiene celular Las manos Las manos De aquí para allá De aquí para allá Qué bonito se ve desde el escenario hacia ustedes Vamos Y a la cuenta de tres Renovamos bien fuerte el Zabucay Uno Dos Tres Zabucay No se escucha nada Uno Dos Tres Nunca me faltes Nunca me calies Que sin tu amor Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Solo soy nadie Solo soy nadie Nunca me faltes Bueno Bueno Que lindo cantaron No se me apure Miguel Figueroa Quiero agradecer Quiero agradecer profundamente Al ex intendente De esta ciudad de Lucas González Al señor Luis Quiero felicitar también Luis Alemán Quiero felicitar también A la señora intendente también de aquí de Lucas González Y el aplauso fuerte para la intendente Vamos Muy bien Voy a presentar En esta noche estupenda que tiene Lucas González Voy a presentar Todo lo que componemos el grupo de Miguel Figueroa Voy a empezar Por el último de la guitarra De mi izquierda a derecha de todos ustedes De la ciudad de San Justo Provincia de Santa Fe Nuestra primera guitarra Nuestra primera voz Se llama Luis Ángel Torres Muchísimas gracias Gracias Lucas González Y allá Detrás de todos Está el hombre cargado De todo el compás musical del grupo Es otro de los hijos de Miguel Nuestro bajista Se llama Aldo José Martín Figueroa Y ahora sí Voy a presentar Al más joven del grupo Al más jovencito del grupo Los dos Los dos únicos solteros Que estamos quedando en el grupo Ahí está Es hijo de nuestro bajista Es nieto de Miguel Figueroa Se llama José Martín Figueroa El único problema que tiene Que es hincha de River De chiquito le gusta sufrir a él Va a ver lo que le va a pasar el domingo Voy a presentar Acordeón de color negra Con sonido europeo Porque ella viene Desde París Llega desde Francia a la Argentina Y se quedó en las manos De uno de los grandes músicos De nuestro litoral Ese acordeón de color negra Está en las manos De Antonio Figueroa Figueroa Allá Por 1984 Grabamos El primer larga duración A nivel nacional Desde esa fecha Hasta ahora Hasta ahora Va ya el número 36 grabaciones Siempre al frente del grupo Siempre director del grupo Y siempre con ese acordeón De color blanca Nuestro director Se llama Miguel Figueroa 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 Luego Soy guitarrero Soy cantor Soy glossista Y para colmo Hinchas de Boca Junior Me llamo Víctor Figueroa Ahí está Gracias por todos Los hinchas de Boca Mirá todos los hinchas Que tengo acá también Voy a presentar A mi sonidista Venga sonidista Para acá Levantate el flequillo Ahí está De los pagos De San Cristóbal Acá lo tenemos A nuestro sonidista oficial Que él se llama El Chueco Heredia Si no anda acá arriba Del escenario Porque está robando Ruedas de auxilio Afuera Por acá Gracias Chuequito Gracias hijo Ahí está No se me apure todavía Hemos recibido Aplausos Elogios De todos lados Gracias por todo Ese cariño De todos ustedes Pero todavía Falta algo Del escenario No hemos Todavía Escuchado Un aplauso Para los sonidistas Iluminadores Trabajadores De este escenario Un aplauso fuerte Para los sonidistas Chapino ¿Cómo anda La familia Chapino Ahí está Son 20 mil pesos Sí Para la gente De Victoria También Víctor Figueroa Que está presente La gente de Victoria De la ciudad De Crespo También han llegado De la ciudad De Crespo También están junto De esta familia Desde 135 años De esta localidad De Lucas González Así es Víctor Figueroa El domingo que viene ¿Dónde estaremos? ¿En la sociedad rural? No, mañana domingo no El otro El próximo El próximo domingo En la sociedad rural De Nogoyá Estará Miguel Figueroa Y su conjunto Muy bien Los esperamos Los esperamos Adelante Nosotros después Que salgamos de aquí Nos esperan 600 kilómetros Más todavía Nos vamos A la localidad De Santa Margarita En la provincia De Santa Fe Al norte De Santa Fe Pasando Tostado Pasando Como ese Villa Minetti Y después viene Esa localidad Y el lunes Estamos allá En la provincia De Santiago del Estero En el día nuestro Muchachos En el día del trabajador Se ríen todos Ahí está Ahí estamos En Villa Roble El próximo lunes El día del trabajador Señoras y señores Este primero de mayo Comandamos Ahora lo dejamos Antonio Luis Aldo José Martín Antonio Figueroa Y su acordeón La isla Me ha dado el rancho Y el río Nutre al pescado Los tres Éramos unidos Ahora somos enemigos Porque me han Desalojado Los cambio Por mi canoa Pagón de perrocarril Ahora sí Estoy en la vía Todas mis cosas Perdidas Oh destino Añame Que cuando bajen Las aguas Es distinto Para mí De mi rancho Ni los postes Y amacando Camalote La cuna De mi gurí Si me topa La canoa Boca abajo Entre las chilcas Lo he de jinear Al río Castigando Todo el tiro Para que dejes Por siempre A esas Malditas Crecidas Esto es Antonio Antonio Figueroa Tío Joao Tío 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 ¡Gracias! 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 ¡Está pasando el tren con Lucas González! ¡La bocina de los autos saludan al Tren Espreso! ¡Por ahí anda el camión del exintendente Luis! ¡Gracias por ver! 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 ¿Vio cómo es caprichoso? Es como todo hincha de River, ¿vio? Ahí está, ahí está. Bueno, maestro, todo este público va a escuchar, va a ver lo que está haciendo con ese acordeón. ¡Póngale música! ¡Vamos, Lucas González, póngale un zambucay! ¡Es un 8 de agosto! Los tambores tocando están, es tu día, virgencita, y tus fieles que te siguen en procesión se vendrán. Porque eres, virgencita, toda ternura y bondad, y con tus gracias divinas nos hallamos bien en paz. Vengo a postrarme ante de ti, y al sentirme bendecido, vaya tu amparo por mis queridos amigos, a mi madre, a mis hermanos, a mi padre que no olvido, que se fuera para el cielo con ese Dios tan divino. ¡Quiero en tu luz, virgencita, camino de mi esperanza, y decirte agradecido, gracias, muchas gracias, virgencita de las libranzas! ¡José Martín Figueroa, el gringo del chamalé! 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 de corazón, un chamamés bien sentido, como el galope tendido de su fogoso caballo, cordillo felicianero, color llamador del rayo, refusilo de los montes que da calor a la huella, los sechazquen en estrella, con un parte milagroso, lázaro blanco famoso, que a todos tendén la mano, te dedico un chamamés, por Gaucho y por Endres Reano. A ver ese sapucay, José Martín Figueroa, el gringo del chamamés. ¡Gracias! 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 José Martín. Bueno, querida familia, estamos arribando al final de nuestra parte musical de esta noche y esta madrugada junto a todos ustedes. Bueno, vamos a buscar el último tema, este tema que es bien oriental, este tema que es bien charrúa, este tema que es bien uruguayo. La voz de Luis Ángel Torre, que se venga y se quede en Lucas González, cuando cante el gallo azul. A ver, Miguel Figueroa quiere agradecer a Musife Producciones y ahora sí, ¡que se venga el sapucay! ¡Gracias! 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 El exindicente Luis Aneman, señor secretario de Gobierno para hacer entrega de los colores, de los colores de la bandera de la ciudad que identifica la capital nacional del Lino para que también se sietyen este recuerdo bien entre Riano y Luquense claro que sí, a sus tierras, así en la querida Rafaela en la provincia de Santa Fe. Este corazón hermanado que ha cruzado el charco a través de la música y a través de nuestra tradición se queda justamente aquí en esta noche memorable a puro chamamé con estos grandes e históricos embajadores de nuestra música litoral en el mundo, tal cual la dimensión que tiene la figura de Miguel Figueroa también y por supuesto las raíces así en el acordeón de Antonio, de su nieto y demás. Hacemos la foto de Rigorio, un gran recuerdo que va a formar parte de los álbumes también importantes de muchísima gente de aquel o sea, Miguel Figueroa entonces presente, Lucas González en una noche memorable de chamamé. Nos vamos a quedar con esta estampa y esta imagen para seguir compartiendo mucha más música en esta noche y si a ustedes les parece, vamos a pedirle otra a los chamaméceros. Sí señor, vamos a pedirle otra a los chamaméceros. Sigue la música del litoral y ahora sí, la gran despedida de Miguel Figueroa y su conjunto. Bueno, Víctor Figueroa, hay dos opciones, vamos a darle dos opciones para que elija al público. A ver la primera, a ver si me acompañan con palmas. Palmas, palmas, a ver esas palmas. Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito A ver, esa es la primera, nunca. Canten. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos cantando, che. Una más, una más. Nunca, pero nunca me abandones cariñito Bueno, a ver Miguel Figueroa ¿Le damos la segunda opción, Antonio? Sí, la segunda la segunda. Anoche no dormí Grite el mujer No se vale porque no escuché el grito de las mujeres A ver, nuevamente, Luis Anoche no dormí Grite el mujer ¿Hacemos esto o no? A ver Bueno, y nos vamos entonces con este tema para todas las mujeres Y nos vamos Anoche Anoche no dormí Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Grite el mujer ¡Vamos! Ahí va queriendo Para que canten Toda la gente La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiemblan los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Nos va a matar ¡Canten, mujeres! Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desesperando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Anoche, anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor En vano quise que mueras De ilusión y de esperanza Los días enteros pasos Los días enteros pasos Recordando, recordando nuestra historia En vano quise olvidarte Y quedé con tu mirada En vano quise que mueras De ilusión y de esperanza Dos días enteros pasos Dos días enteros pasos Recordando nuestra historia Las noches enteras ando Con tu amor En mi vivoria ¡Canten, mujeres! ¡Canten, mujeres! Anoche no dormí Cuando apagué las luces Les vi tus ojos Y fue como servir Toda la luz del sol dentro de ti Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Gracias querido público Y nos vamos Nos será hasta la vuelta Nos vamos cantando Nos vamos cantando todos juntos A ver, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Palmas, palmas, mujeres Palmas, mujeres Palmas, mujeres Vamos, mujeres Les voy a pedir Que para la gran final de Miguel Figueroa Queremos invitarlos a todos A todos que nos pongamos de pie Todos, todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie haciendo palmas A ver, gracias Son muy amables A ver, a ver todos Todos están ahí Algunos se están levantando recién, Luis Así es Tengámosle paciencia Ahí está Mira qué lindo Mira Qué generosos Qué generosos son Qué generosos este público A la cuenta de tres Vamos a levantar las manos Para tomar una fotografía Todos, todos juntos, eh Atentos Atentos Uno, dos, tres Todos, todos Levantando las manos ¡Qué lindo público! ¡Qué lindo público! ¡Inolvidable! ¡Ciento treinta y cinco años de Lucas González de la provincia de Entre Ríos! Y nos vamos cantando ¡Nos vamos cantando! ¡Gracias! Anoche Anoche no dormí ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy feliz! ¡Con sólo los recuerdos de tu amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con sólo los recuerdos de tu amor! ¡Eso es! ¡Con sólo los recuerdos! ¡Chau, chau! ¡Gracias, Mario! De la radio, gracias querido, gracias Gracias Luis Gracias queridos amigos Gracias locutor de la noche También Luis Torre Que grande el locutor Gracias Nano Profeta, gracias Nano querido Y las manos, las manos De aquí para allá El saludo del rey del chavame Será hasta la vuelta y nos vamos, nos vamos Que Dios lo bendiga Con solo los recuerdos De tu amor Chau, chau Gracias Miguel Figueroa Y su conjunto y el aplauso De todos ustedes para despedir a Héctor Rafaelinos